Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser un solo ser, un ser contigo, te quiero. Amorcito corazón, yo quiero. Amorcito corazón, yo quiero. For the first time ever, Mr. and Mrs. Lopez. Amorcito corazón, yo quiero. 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 Gracias por ver el video